El clan Pokédex presenta, en colaboración con Sainto Play, Poké Concurso de Belleza En la primera foto cada competidor deberá mostrar una habilidad en la cual su espíritu se combine con el entorno para conseguir un efecto, pose y colores excepcionales. Luego para la segunda foto, deberás estar con aquella persona especial cruzando sus cañas, se evaluará el ángulo del cruce y el paisaje. Y finalmente, en la tercera foto, deberás incluir mediante edición o un dibujo a tu Pokémon favorito junto a tu personaje.